Ya sabéis que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Cáncer de Mama, ¿qué consiste esta celebración? Simplemente decir que toda la sociedad estamos implicados y estamos apoyando a las mujeres que tienen cáncer de mama y que hoy todos apoyamos y la sociedad en general, y esta mañana lo hemos visto representados por todos los estamentos de la sociedad de Teruel, están implicados y están apoyando a la lucha contra el cáncer de mama y sobre todo a estas mujeres que, como decíamos esta mañana en el museo, cuando hemos tenido allí el acto también, son amantes de la vida y transmiten alegría, ilusión y optimismo. Eso es lo que queremos transmitir de hoy. Simplemente decir que el cáncer de mama está muy extendido, es la segunda causa de cáncer que más se produce en España y en las mujeres es la primera causa de cáncer. Que tiene un éxito grande, 90%, pero que eso es debido al esfuerzo que estamos realizando todos, gobierno, asociación, instituciones, todos, para ese diagnóstico precoz con la mamografía que se hace de forma preventiva. Que no hay que bajar la guardia y que hay que seguir luchando para hacerlo y conseguir que todas las mujeres hagan esa mamografía para ver si conseguimos que en vez del 90 sea el 99 o el 100% de supervivencia en este tipo de cáncer. Y yo esta noche no quiero ser protagonista porque las protagonistas son las madrinas que actúan esta noche en el acto, acto que vamos a hacer como colofón de este Día Mundial del Cáncer de Mama, que es la iluminación, ya la veis que ya está iluminada, de la columna del Torico, punto elemático de la sociedad turulense y que también se suma, como veis, a este acto de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama. Quiero presentaros a las madrinas que van a actuar este año, que son las morenillas. Son Salomé y Sarabel, que son dos chicas que nos han acompañado desde el principio en el acto que hacemos con motivo de este Día Mundial del Cáncer de Mama, en el Museo Ante el Museo de los Amantes. Nos están acompañando todos los años, y hoy también nos han acompañado, y esta noche van a ser las madrinas, van a ser las estrellas que van a cerrar este acto que van a poner el colofón al Día Mundial del Cáncer de Mama. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir un día tan importante para vosotras. Y aunque estamos muy felices de estar aquí, lo que de verdad nos gustaría es no volver. Lo que de verdad deseamos es que llegue el día en el que no haya que recordar la lucha contra el cáncer. Soñamos con el momento de la gran batalla final, y que esta enfermedad sea erradicada. Pero hasta entonces os acompañaremos siempre que nos lo pidáis. Estaremos aquí con vosotras, porque aunque venimos todos los 19 de octubre, 18, el día que cae, a este acto tan bonito por la mañana en el mausoleo, porque aunque en esta fecha el mundo se viste de rosa, nos ponemos los lazos, los medios de comunicación se hacen eco de la importancia de la prevención, escuchamos testimonios en la radio, en la tele, este día es sólo un día más de todos aquellos en los que libráis una gran lucha. Y de la que siempre, siempre, recordadlo bien, siempre sois campeonas, siempre vencéis. Porque contáis con la primera línea de infantería de batas blancas con armas químicas. También contáis con esos escuderos que están codo a codo con vosotras, padres, hijos, parejas, amigos, psicólogos. Todos ellos aportan unos escudos mágicos de cariño, palabras, paciencia, paseos, sonrisas, y también lágrimas, muchas lágrimas. Pero sobre todo lleváis con vosotras vuestras mejores espadas, las más potentes. Son aquellas que vienen del interior. Vuestra mejor arma es vuestra fuerza, vuestro corazón, vuestro amor por la vida. El amor y la alegría lo pueden todo. Con vuestras espadas letales, las que de verdad pueden con el dolor, con los días grises, los sabores metálicos, los olores raros, las náuseas, el amor lo puede todo. Esa es vuestra verdadera arma, la fuerza que tenéis. Y muchas gracias, campeonas, porque sois un ejemplo para todos. Y porque, pese al dolor y a las cicatrices, y no solo me refiero a las cicatrices que se ven, sino a aquellas que son invisibles, y que muchas veces duelen más, y que muchas veces lleváis en silencio, aprendéis a vivir la vida con otros ojos, a poner atención en aquello que es de verdad importante, y dejar las minucias y las tonterías para nada. Creemos que la mejor forma de honraros hoy, de daros las gracias, es de esta forma, de elegir vivir la vida con alegría, elegir cantar, elegir bailar, elegir reír, elegir soñar, elegir abrazar, elegir pasear y estar aquí, y dar esta luz que nos va a iluminar a todos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos A la una yo nací, a las dos me engrandecía, a las tres venía amante y a las cuatro me casé, Dime, niña, donde vienes, que te quiero conocer, y si nos tenés amante, yo te haré defender, y si nos tenés amante, yo te haré defender, alma, vida y corazón. A la una yo nací, a las tres venía amante, yo te haré defender, alma, vida y corazón. A la una yo nací, a las tres venía amante, yo te haré defender, alma, vida y corazón. A la una yo nací, a las tres venía amante y a las cuatro me casé, A las tres venía amante y a las tres venía amante y a las cuatro me casé, alma, vida y corazón. A la una yo nací, a las tres venía amante y a las tres venía amante y corazón. A la otra yo nací, a las tres venía amante y a las tres venía amante, yo te haré defender, alma, vida y corazón. Ser la privación, causa de apetito, crece el infinito, encerra el amor, por eso es mejor que no me enferres. Que si yo no me guardo, no me guardaréis, madre la mi madre, guardias me ponéis, que si yo no me guardo, no me guardaréis. Quien tiene costumbre de ser amorosa como mariposa, se irá tras su lumbre y aunque a muchedumbre de guardias le pongan, y aunque más propongan de hacer lo que hacéis. Que si yo no me guardo, no me guardaréis. ¡Aplausos! Amargo me lo comí, 27 días hay que no te veo yo a ti, un bizcocho me mandates. Amargo me lo comí, 27 días hay que no te veo yo a ti, un bizcocho me mandates, amargo me lo comí. Vamos a hacer una foto ahora de familia aquí, así que sí, por favor, pasáis y lo hacemos. Hola. Hola. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!